Música Hola platanitos que tan? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el episodio número 16 de Survival Aplatanado 3 Y nos encontramos aquí acompañados con el señor Manuel Reston Canarias y Barbaman Cornelius Blackies Hola que tal? Como se encuentran? Hola que haces? Hola guapo! Y bueno estamos aquí en exploración con mi nuevo caballo llamado pues platanito, no se, platanito andante Vamos a dejarlo así y vamos a ir en búsqueda del señor Manuel que se encuentra en las coordenadas Menos 2.100, menos 2.500, menos 1.100 Menos 2.500, en serio? Pero donde se nos ha ido el Manuel, el Manuel se ha vuelto otro loco después de grabar el episodio Y se ha dicho pues me voy por ahí a explorar, entonces tenemos que quedar con él porque has encontrado cosas muy suculentas, no Manu? Hombre, de momento he encontrado el bioma, vamos a llamarlo así De momento ya sabéis que en el episodio anterior, el episodio de ayer lunes Pues estamos explorando y habíamos visto varias cápitas de nieve, varias montañas y tal, pero ahora he encontrado el bioma Donde se genera nieve realmente y donde se congelan los lagos, o sea que aquí ya podemos conseguir hielo compacto No es un icepicks, pero sí que podemos coger el hielo de aquí ya Vale, pues estamos un poquito lejos y recapitulemos que en el episodio anterior pues lo que hicimos fue irnos de aventuras Por ahí encontramos unos caballos, los cuales abandonamos, por lo menos, espérate Manuel, ¿el tuyo lo abandonaste o solo lo abandonamos con nariz? No, el mío, yo sigo con el mismo caballo que cogí Oh, mi caballo, mi caballo se sumerge tío, míralo Mi caballo camina pa'lante, mi caballo camina pa'lante, mi caballo camina pa'lante, ¿no Cornan? Pero, oye, esta zona me suena, no puedo salir No me jeringues, ¿en serio? ¿En qué coordenadas estás, Cornan? En menos 2400 menos 1080 Uy, estás aquí al lado Lo puedes ayudar Ahí, corre, corre caballo Vale, yo ya estoy llegando, voy por menos 2100 menos 1200 O sea, ya eso tengo que ir para menos 2500 y ya está Sube caballo Y bueno, este caballo es más rápido que el otro, ¿eh? O sea, gracias Manu por obligarme a abandonar mi antiguo caballo porque este es mucho mejor De nada, mi amor Yo me arrepiento profundamente en el alma, te lo prometo, ¿eh? De nada haberte caído el pico de Siltouch que tenemos en casa, tío El pico de toque de Seda, me arrepiento en el alma, ¿eh? Bueno, siempre podemos hacer el Nether Hub y tenerlo ahí a mano, ¿no? Bueno, era lo que íbamos a hacer, ¿no? En cuestión Exactamente ¿Sabes lo que estoy haciendo yo ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntame Pues rompiendo todo el hielo y picando alrededor de él para que el agua se expanda más Y ahora sí, pues, poder tener un lago más grande y que aquí mismo se vaya generando el hielo Amigo Pues nada, vamos a intentar juntarnos los tres y veremos ya qué va surgiendo en este episodio Ya veis que, bueno, ya tenemos nuestros caballitos, pero solo tenemos un Naintag Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos nombre a uno o esperamos a tener tres? Lo llamo a piedra, papel, tijera, venga Una, dos Espérate, no, no, no Espérate, venga, vamos a hacerlo, pero manual O sea, en el chat, uno tiene que poner piedra, papel, tijera Que no, que no, que no, mira, espera Que yo me fío de vosotros, venga Piedra, papel, tijera Venga A ver, ¿qué habéis sacado? Tijera ¿Tú qué has sacado, Kornar? Yo he sacado Spock No, 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 en serio, ¿qué has sacado? Cuidado No, yo, no, no lo he, no, no he sacado nada Pues eliminado, ala No, yo había sacado piedra más, sí, lo siento Y si Kornar hubiese sacado papel, pues yo hubiese sacado piedra No, yo hubiese sacado también tijera, ¿sabes? Y tu papel, Kornar, tío, perdiste el papel, tío, perdiste los papeles Por cierto Me ha hecho gracia lo de papel, tijera, lagarto, Spock, era, ¿no? Sí Vamos, sube, caballito, ya estoy llegando Acaba de morir el chico Sí, el eno animó y se ha muerto Sí, el eno animó y, tío Descanse en paz Bueno, bueno, os había enterado que se ha muerto el cámara de Front de la Jungla Ah, sí, tío, qué pena Es irónico, bueno, en sí es un poco irónico, ¿no? Porque el tío se ha sometido a, bueno, se ha sometido Ha grabado en sitios con serpientes venenosas, escorpiones, cosas de eso, ¿sabes? Y luego murió en un accidente de tráfico Que fue, que iba en moto y tuvo un accidente de tráfico Entonces, siempre los rollitos suelen ser un poco Es como, arriesga su vida, ¿sabes? O, por ejemplo, Schumacher arriesgó su vida, por así decirlo Está pensando justo en Schumacher Michael Schumacher, piloto de Fórmula 1 Pues el tío llevaba no sé cuántos años corriendo en Fórmula 1 Que es un deporte de riesgo, por así decirlo Y siempre había estado normal Pues un día se fue a esquiar ahí al monte Y se estampó con una piedra Y se quedó bobo ya para siempre Bueno, eso suscita un debate interesante ¿Qué debate? Yo la Fórmula 1 no la considero deporte Bueno, deporte... Yo creo que sí es un deporte, ¿no? ¿Tú qué crees, Manu? ¿Tú crees que es un deporte de automovilismo? No sé ¿Entonces qué lo consideras? Yo quiero saber por qué Corner no la considera deporte Porque un deporte es algo que implica un ejercicio físico Más allá de mover el cuello y las manitas y tal Que igual que tampoco se considera deporte el ajedrez, por ejemplo ¿Entonces qué es la Fórmula 1? ¿La Fórmula 1? Pues unas carreras Un entretenimiento, ¿no? Exactamente, un entretenimiento ¡No! Me caí Creo Corner que me cayó Así que, por esa regla de tres, todos los pilotos son chinos No, tío, no sé, a mí me gusta Yo lo considero deporte A ver, si verás que son como carreras Pero bueno, podéis dejar... ¿Cómo carreras? Es como el golf Es como el golf ¿Tú el golf lo consideras deporte? Sí ¿En serio? Sí, el golf, no sé, es un deporte, ¿no? No, es un entretenimiento, un pasatiempo ¿Es un pasatiempo? ¿Entonces el fútbol no es un entretenimiento también? No me hagas empezar con el fútbol más Uy, que entramos en debate Debate aplatanado Vale, coordenadas exactas manos en las que estás Que ya estoy por aquí ya, ¿eh? Menos 2.500 menos 1.100 Estoy aquí con Cornelia Sí Y estoy subiendo por unas montañas Ya nevadas, pero no os veo Estamos en unas montañas nevadas Oye, ¿quieres que encierre el caballo o algo el tuyo? Sí, por favor, Cornelia A ver, estoy en menos 2.543 menos 1.000 ¡Ahí os veo! Vale, 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 vale Eh... ¡Os he encontrado, amigos! Mira el pedazo de río que estoy haciendo Que sepas que esto a su momento eran 5 bloques mal puestos, ¿eh? Vale ¿Todo esto es mío? Vale, ¿qué hacemos? ¿Aparcamos por aquí? ¿Hay zona azul o qué? Sí, sí, hay zona azul No, 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 eso no se lo puedes aparcar gratis, señor Vale, aparco Venga, vamos a aparcar aquí a mi caballo aplatanado Aquí junto a la oveja que se va a ir al agua ¡Al agua, pato! Venga, ahí se queda la oveja Vale, yo voy a encerrar mi caballo Que no quiero que se vaya a ningún lado, tío ¿Vale? Lo dejo ahí encerrado Y los vuestros los vais a dejar por ahí sueltos también ¿O por qué no los vas a amarrar ahí? Amarradlos, güey Cona los está amarrando, creo Le está haciendo ahí un establo Porque Cona es tan friki, ¿sabes? Que no los puede meter en 4 bloques Les está haciendo un establo, ¿sabes? Vale, pues ya está Mi caballo ya está guardado Bueno, básicamente son 4 bloques Vale, pues al fin hemos conseguido lo que estábamos buscando Caballos y un sitio con hielo Entonces, a ver ¿Cuál es nuestro siguiente paso en nuestra aventura, señor Manuel? Pues la mía Terminar de dejar esto rectangular Porque soy así Es que os lo prometo Que cuando he llegado yo Aquí no había más de 10 bloques de hielo Y mira ya todo lo que eso nos va a generar aquí en un momento Gracias a Pues la idea esa Y así no tenemos que buscar ya mismo el episodio de Lifepeak Y bueno, pues Ahora tenemos varias opciones ¿Cuáles opciones? A ver Abre, abre Que alguien deje las cosas aquí Se mate Aparezca en la cama durmiendo Y luego se haga teleport ¿Sabes? Que sería un poco trampa Pero bueno Ya que se permite el teleport Y traer el pico de Siltau Y coger unos cuantos estates de hielo Mientras que otro Pues se va a buscar lava Le echa un cubito de agua encima Genera obsidiana Ha picado la obsidiana Y va haciendo el portal Para volvernos a casa Vale, entonces ¿Quién se tiene que matar? Yo mismo Yo mismo ¿Te matas tú? Vale, pues Cornar Coge las cosas de Manu Y yo de mientras voy cogiendo aquí Talando este árbol Para hacer antorchas Para ir a buscar la lava Para hacer el portal Fíjate tú Ya lo todavía todo controlado ahí en mi cabeza O sea, vamos aquí a la organización máxima Vale Lo que tú digas más Si no Lo que tú digas Venga, vamos Siguiente Ah, mira Tengo carbón y todo Yo llevo un rato pensando en el moro Dando platillos No sé Cornar tiene una mente privilegiada Sí Tiene una mente privilegiada Y es que para cualquier situación Te saca un momento de una serie ¿Sabes? Antes no has sacado uno de padre de familia Así Sin venir a cuentos ¿Sabes? No sé Cornar ¿Cómo piensas tú en esas cosas? Con la cabeza En realidad es un don Es un don y al mismo tiempo una maldición Es una maldición Es como antes que me he reído así Y dice Joder, Manu Siempre que te ríes de broma Me recuerdas a esto Y me paso un vídeo Siempre paso vídeos de YouTube de todo Dices cualquier cosa Y dice Joder, eso me recuerda a esto Vídeo de YouTube Joder, esto me recuerda a lo óptico Vídeo de YouTube Joder, eso me... Vídeo de YouTube El otro día hizo lo de Vendetta Lo saco cornar también Lo de Fafal Vendetta Es el saco cornar Y de repente Valfal, la Vendetta Valfal, la Vendetta Oye Yo ahí lo dejo caer Pero algún día me vengaré No digo que sea hoy Pero algún día, eh Y yo lo dejo caer Pero en el episodio anterior Todo el mundo me ponía Tienes que vengarte de cornar Que te mató Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo también lo haré No os preocupéis Es que al final esto va a ser como Una serie de trolleos en multiplayer O sea, va a ser Hoy prepararemos una trampa para cornar Luego Tiraremos a Masi a la lava Y así va a ser todo el episodio Yo tengo una libreta Donde te apunta Cuántos debo a cada uno ¿En serio? A ver, cuánto te debo A ver A ver, saca la libreta Tú ninguna Porque tú eres el pobrecito de la serie Tú eres el que siempre se está muriendo Es verdad Es verdad Yo creo que Estás en números negativos Me he hecho a mí ¿Dónde? Ay, no se nos va mucho la olla Ay, Dios Vale Pues no lo sé Vale, yo estoy aquí picando por abajo Para llegar ya a zona de lava Estoy ya en la altura 63 O sea Claro, es que estamos en una montaña O sea ¿Y por dónde has bajado, tío? Por aquí he hecho una bajada Ahí Aquí, aquí Justo, justo, justo Donde están los caballos Ah, para acá Vale, vale Ahí está Yo sigo bajando Toma mi pico Masi ¿Qué pico llevas tú? Yo tengo uno diamante con eficiencia A ver Este tiene eficiencia 5 ¿Y el tuyo? El mío tiene eficiencia 4 No, pero da igual Toma, toma, toma Toma, toma Que voy a hacer barra aquí Toma Vale, a ver Dame tu pico Dame tu pico Dámelo todo Dámelo todo Toma, anda Ahí está Gracias Gracias, güey Venga Venga, a ver Vamos a seguir bajando Y simplemente A ver Necesitamos también un cubo LOL 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 Pero 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 ¿Qué ha pasado? Floji Floji Puntuación 88 ¿Qué es que ha pasado? Nos han matado los dos Con la paga En canta de mierda ¿Por qué hemos muerto? ¿Por qué? O sea, es que ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues me llevo el pico De toque de seda ¿No te ves? Aquí, el set El set Mira Mira lo que me he preparado Manu Para cuando muera El set de rescate Ahí está El set de rescate Esto lo he preparado yo Para cuando Masi muera ¿Sabes? Ya que el pobre no llore tanto Y que tenga que preparar Sus cositas Ay, sí Ya tengo mi set de rescate Venga TP, corre Pero, espérate ¿Para qué coges el set de rescate Si ahora vas a coger tus cosas? Claro, si están todas las cosas aquí Es verdad Bueno, pues el set de rescate Lo dejamos ahí Bueno, ya veis que Estas son las cosas Que se le ocurren a Manu O sea, esto solo se le ocurre a Manu Vale, voy a coger comida Porque ya no me quedo mucho ¿Que eso no se me ocurre a mí? ¿El qué? Esto de hacer el set de rescate Que eres una gran persona Digo, pero si nos ha matado Cornar a los dos Que me estaba poniendo por el chat Mira, me ha puesto en susurro, eh ¿Dónde está Masi? Vamos a matarlo Pero, Cornar Dame mis cosas Cornar Mis cositas Están abajo Están abajo Me lo ha puesto susurrándome los tíos, ¿sabes? ¿Dónde están mis cosas? Vamos a matarlo Farfar la vendetta Farfar la vendetta En realidad No, Creeper Que quería probar el Lo de los susurros Porque no sabía cómo era Es que Es que nos ha venido Nos ha traicionado a los dos, Cornar ¿Eh, Manu? Yo creo que debería de morir, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Creo que de aquí al final del episodio Todo se andará Que todavía queda Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Para irle y darle una pequeña sorpresita Masi, están ahí mis cosas también, princesa Sí, creo que tengo No todo, creo Pero la mayoría de cosas sí Mira, esto 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 Espérate, a ver Déjame iluminar esto por aquí Si no las tienes Tú las tendrías a Cornelia A ver, es que de armadura No tengo más La de espada la tengo yo Sí, es que yo tengo todo O sea, todo lo mío lo tengo yo Pero falta de armadura Que creo que la tiene Cornel Tenía una de papas, antorchas, cubo de agua Cubo de lava Arco, flecha Arco Vale, las flechas no las tengo yo Aquí tengo antorchas y bloque Y ya está El tío, yo no tengo nada Y tenía casi todos, ¿eh? No, pero te falta la armadura Y la espada la tiene Cornelia Oye, es que acabo picando restos Y tengo que picar para abajo Pues bueno, estas son las cosas que pasan Cuando estás programando algo Y llega Cornar Y te mata ahí al otro lazo Cornar, yo te quería Y pensaba que lo único que me traicionaba Era Marcos Yo estaba llorando No, y te voy a decir una cosa A Cornar ahora mismo No lo podemos matar ¿Por qué? Porque tiene una espada con ¿Cómo se llama? Con afilado tres, ¿sabes? O afilado cinco o algo así O sea que Bueno, pero Entre dos Y yo tengo un mechero Cornar, cariño Dame mis flechas, anda A ver, sí, hombre Para que me mate Cornar No, no, no Pero Y mi espada, anda No, no, en serio Dame mis cositas Dame mi espada Vale, esto me huele chungo, eh A ver Creo que hay lepismas aquí, eh ¿Pico? No, pica Tú puedes con un lepisma, ¿no? Digo yo ¡Lepisma! Dios, qué feo, ¿qué? ¿Ahora tienen como más pelos? Espérate, un momento Los lepismas No, es porque estamos en Stream Hill, ¿no? Estamos en Stream Hill Pero es que los lepismas Son súper peludos, tío O sea, antes no era así, ¿no? No me fastidie Oye, ¿y bloques de infiedra los tienes tú? Eh, infiedra, los tengo yo, los tengo yo Los tengo yo Los tengo yo, señor Baje usted cuando pueda Pero, ¿cómo no sabéis controlar lo que tenéis en el inventario, Golgar? A ver, yo no pienso A ver, ¿quién piensa que la infiedra es necesaria? Yo, puesto que yo siempre llevo bloques puestos Por si los tengo que usar Pues llevo infiedra porque son los bloques más rápidos a la hora de quitarlos Claro, y dejo Y dejo Y dejo que me ensucies el mapa, ¿no? Con bloques de infiedra Pero si después los quito, Mongolín O no Eso es lo que tú estás diciendo ahora aquí Pero a lo mejor luego te dejas Eres un maltratador de biomas ambientales de Minecraft, tío Ah, por cierto ¿Alguien ha visto mi cubo de agua? ¿Sabes qué? Eh, sí, lo tengo yo Joder, más Es que al final todo lo tuyo lo tengo yo Lo que iba a decir Al final, con el reinicio del mapa y todo Las minas que teníamos debajo de nuestra casa No hay nada O sea, tenemos que hacer un episodio de minería Yo creo que más adelante Más adelante O sea, ahora mismo tenemos que hacer lo de los hornos y más cositas ¿Lo de los hornos? Lo de los hornos, sí Los hornos, ahí mi arma Lo de los hornos Pues enseñaré el método de mineo que hago yo al menos En la capa 12, 11 Para conseguir diamantes fácil Yo te puedo decir que en una mañana picando así normal Con un pico de fortuna, claro está Vale, ya estoy abajo del todo, ¿eh? Os podéis venir cuando queráis, señores Pues puedes sacar un stack de diamante Un stack y medio más o menos Así que yo creo que hacer ese tipo de minería Estaría muy guay en la serie para forrarnos literalmente Y sin usar hacks Ni duplicar diamantes Que ya sé que hay hacks de duplicar diamantes Pero la gente que nos dice Utilizar este truco para duplicar no sé qué O con esto que tenéis no sé qué gratis Pero entonces qué gracia tendría que estuviéramos picando Haciendo cosas Si podemos utilizar cualquier truco Entonces para eso pues Hacemos el truco Ya tenemos diamante Y decimos Jaja, tenemos 20.000 bloques de diamante Y se acabó la serie ¿Por qué te complicas tanto? ¿Por qué me complico tanto? Go to the game mode 3 Go to the stack de diamante for free Go to the X-Ray No, que coge el creativo Que más rápido X-Ray for the win Vale, ahora solo falta encontrar un poquito de lava O sea, ahora para que estemos medio ¡Lava! Perdido Justo lo he dicho Espérate, Cornar Porque, Cornar ¿Qué está pasando aquí? Creo que Masi ha encontrado lava Y yo perdí un tímpano, ¿eh? Sí, yo... ¿Has perdido un tímpano? El truco es ponerte Lo de que cuando suenen cosas fuertes Los auriculares te muteen automáticamente La fuente del sesunido Ajá Yo es que Masi ha encontrado lava, ¿no? Y yo creo que he perdido un poco de capacidad auditiva Pues lo siento, tío Pásame la factura después, ¿vale? Yo te la pago No te preocupes Venga, podéis bajar Ya tengo aquí el lago de lava Aquí ya al descubierto Para conseguir Oxidáneas de la buena Encima Encima No solo he encontrado lava Que he encontrado lapis lazuli también Madre mía Estoy en falla, ¿eh? Madre mía ¡Guasú! Lapis lazuli Eh Que antes lapis lazuli No sabía para nada Ahora al menos Pues nos sirve para encantar cosas No sé Algo es algo, ¿no? Y something, my friend Vale, vale Vale, bajen, bajen, bajen Nos espero Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando Eh, Cornar Sacas fotos arriba de las coordenadas Es más, si tienes por ahí las coordenadas de casa exactamente O Cornar Eh, sí, sí Las tengo Pero no, a mano no Las tengo en una imagen Güey Pero habría que hacer más grande la bajada, ¿no? Para ir con los caballos Sí Eh, de hecho la puedes ir haciendo si te apetece Hombre, apetece No, no El portal al neve lo hacemos arriba Vamos a coger la obsidiana simplemente Yo creo Ah, vale, vale, vale Ah, pues la puedo coger yo Espérate Ahí está Cubito de agua Tiritiritiritiritiri Ahí está, perfecto Vale, pues ya ¡Ostras! ¿Qué pasó? ¿Os cuento un secreto y no me dais de palo? A ver Eh... Te peate a Cornar No, no, no Que yo estoy quitando obsidiana Te peate a Cornar Te peé a Cornar Eh, ¿de verdad? Sí Vale ¿Qué pasa? Toma, más sí Que cuando he ido a casa he aprovechado que he muerto Y me he bajado abajo un momento Y se me olvidó que había bajado Espérate, que ahora tengo el inventario y no de caca, tío Mira, toma No quería infiedra, toma infiedra Toma, toma infiedra, toma Muy importante, que lleva mi nombre Toma, cubo de agua Vale, pues ya está Ya tenemos Ah, encima tengo mi mechero Oh yeah Vale, perfecto ¿Dónde hacemos el portalito? Aquí, allá Mira, vamos a hacerlo aquí Que es más despejado Hay que hacerlo Pero ten en cuenta una cosa Que tenemos que saber En qué dirección nos tenemos que ir ¿En qué dirección tenemos que ir? Vale ¿Estás equivocado siendo el portal? Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé A ver Es que yo hago el portal de ricos, ¿vale? El que no ahorra bloques Yo es que soy rico Fuck yeah Vale, ahí está No, no Yo voy a poner el bloque ese ahí A ver, ponlo arriba Ahí Vale, perfecto Y ahora quita esto Ahí Ahí Y ahí Vale Atento, ¿eh? Voy a enseñar el portal Lo enseño Mira qué bonito Ahí está mi portal O con esquinitas y todo Lo voy a encender en directo ¡Qué álvaro, eh! Mi portal 3, 2, 1 Oh yeah Venga Saldremos en una capa muy alta En una capa muy baja Hagan sus apuestas Venga Wow Total, que al final He picado para abajo para nada, ¿no? Básicamente Ay, Dios Fue GG WorldPlay Venga, descargando el terreno Oh Ahí está Vale, vale Hemos salido de un sitio altísimo, ¿eh? Esto está bien Está guay A ver Pues voy a mirar a las coordenadas de la casa Ahora volvemos Bien, pues al fin ya hemos llegado al final De lo que sería el Nether Hub Estamos ya en las coordenadas indicadas Y bueno, hemos bajado por aquí Ahí exactamente es por donde he bajado Y diréis Vale, más Si estás en las coordenadas Donde debería estar el otro portal Pero ¿Dónde se encuentra? Pues Tengo tan mala suerte O tenemos tan mala suerte Que claro El portal se nos generó justo a la altura de la lava Así que tenemos que bajar Pues hasta Abajo del todo Porque está ahí O sea, simplemente Estamos dando vueltas Porque digo A ver, es que el portal debería estar aquí Pero no está Es que estamos tan arriba Y hay tantas capas Que es imposible verlo Así que vamos a intentar encontrarlo Y de mientras el señor Manuel Y el señor Cornel Y han estado un poco Limpiando la zona del Nether Hub Para hacerlo en próximos episodios Porque ya Sabéis que Vamos poquito a poco A nuestro ritmo Y vais a ver que va a quedar súper guay Porque Cornel sabe de correr muy bien Y nosotros le vamos a ayudar Y ya veis como Es que como está quedando la casa Todo, madre mía Tenemos un survival chaval Tengo una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta Cinco estrellas ¿Quién se ha quedado el hielo compacto? ¿Quién lo lleva en el inventario? Lo tengo yo Me lo diste a mí Tío, pues corre Corre a casa Que con el calor del Nether Se nos va a derretir todo el hielo Tío Vete a la nevera ya Y mételo, por favor Tenemos una nevera Está aquí debajo del portal, eh Está ahí Pero tenemos que bajar Cornel Pero tío No acerques el hielo a la lava La estás liando Al final tanto rollo No nos va a servir Para el hielo ¿Crees que si le doy a la cost? ¿Desaparece? No acerques el hielo a la lava Que ese no te... Que se evapora Que se evapora el hielo Que estás muy loco Que estás en el Nether, primo Hombre ¿Sabes la calor que hace aquí dentro? Bueno En el Nether si pones un cubo de agua Hace pum, ¿no? O algo así ¿O es la cama la que hace pum? La cama hace pum Si duerme Yo sí que te va a hacer a ti pum, ¿sabes? Vale, vale Pero pum, ¿sabes? Pum Sí, buen rollito Vale, estoy intentando bajar Tío, es que si me tiro desde aquí Me reviento todas las piernas, eh O sea, las cosas como son Es que Esto es muy troll, ¿eh? Porque a ver cómo ahora Conseguimos bajar O sea, lo digo ya Pero en serio, ¿eh? Así Ya está ¿En serio? Estoy yendo ¿En serio me estás diciendo Que no sabes cómo bajar? A ver, no podemos hacer waterdraw ¿Vale? Qué vergüenza Qué vergüenza Estoy intentando ir a una zona Donde no me reviente Las patitas, ¿vale? Y aquí ya Mira, ya está ¿Tienes patas? ¿Tú no eras un plátano? Este todos los días Evoluciona una cosa diferente Vale, ya está Corna, te puedes te pegar a mí si quieres, ¿eh? Ya estoy aquí al lado Simplemente pues pongo aquí Un caminito de infiedra Y listo, calisto Volvemos a casa Por cierto, los caballos Los trasladaremos Cuando tengamos el Nether Hub terminado Porque si no Imagínate andar aquí Con los caballos Por 3.000 bloques Para arriba y para abajo ¿Sabes? O sea, bueno 3.000 bloques no Que en realidad son 400 Pero que vamos Que es muy muy troll Esto del Nether Por las distintas capas y demás Así que bueno Lo que hacemos pues Los trasladamos más adelante Vale, perfecto Manu ¿Ya terminaste de decorar eso? ¿O de limpiarlo? Sí Lo que estoy haciendo ahora Es cogiendo el portal O sea He roto el portal del Nether Y voy a coger la obsidiana Para linkearlo ¿Ha roto este portal? ¿O cuál? El del Nether El del Nether Ese no El que lleva la granja de hielo Ah, vale, vale, vale Vale, bueno Guay, 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 guay Vale, pues vamos a llegar A la casa aquí Que Ese Así es como se baja En el Nether, tío Corner piensa otro nivel, tío Mira lo Fuck yeah Vale, volvemos a casa Sí, adiós señor Gas No me gustará trolear Porque me voy de aquí Ahí está ¡Opale! Perfecto Esta zona me trama Los recuerdos Me voy de aquí La zona de la lava Por cierto En este episodio Solo he muerto una vez En este episodio Hemos muerto Los dos gracias al señor Corner Y Antes no lo grabaste ¿Vale? Es una pena Pero maté a Corner Y me quedé con su espada Y Y no No lo grabó Pero bueno Yo En este episodio Yo ya estoy ya satisfecho Porque yo me vengué de Corner ¿Me vengaste de Corner? Con mi conciencia Sí, sí Yo y mi conciencia Estamos tranquilos ¡No! ¡Qué espada, tío! Este hombre ¡No me revienta! ¡Ay! Espera, no Que la espada se la devolví ¡Ay! ¡No! ¿En serio te mató con esa espada, Corner? No me lo puedo creer, Corner No me lo puedo creer Yo le estaba tecoleando Porque sabía que lo ibas a matar Dos golpes con la espada Y te ha matado, Corner Casi me mata, tío La espada está muy cheta Me ha quitado Te he quitado dos corazones y medio Por cada golpe, tío Está muy, muy cheta Vale Guardamos aquí el hielo No vaya a ser que se descongele Esto es como la despensa, ¿no? Esto es la despensa aquí Se conserva todo bien Ya veis que la distribución es muy Made y Manuel Pero está todo bastante organizado A mí me mola cómo está Y es que tenemos aquí la zona del Nether Que ya está llena, Manu Hay que hacer otro concepto Se nos ha llenado, se nos ha llenado Vale Pues bueno Yo creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí Hemos hecho un montón de cosas Ha habido un montón de cortes también Porque, bueno, es un poco La confusión que hay con las coordenadas Y las divisiones Que ya sé que no somos expertos matemáticos Así que nada Espero que os guste muchísimo este episodio Número 16 De Subir al Platanado 3 Apóyalo para más Y nos vemos mañana En el escaneón de Manuel Episodio 3, 17 Hasta otra, Platanitos Adiós Adiós, guapos Adiós